Queríamos que nos aclare un poco el avance de la causa, en qué estado se encuentra la causa, el proceso este que él está llevando adelante. Bueno, nos puso más o menos al tanto de lo que él viene trabajando sobre la causa, trajo parte del expediente, dice que el expediente es un expediente importante, con muchos testimonios y que hay cosas que no nos puede transmitir del todo por la parte, por supuesto, del compromiso judicial que tiene, pero que cree que en poco tiempo se va a iniciar el juicio. Estamos hablando de una situación donde se sacaron una cantidad importante de motos de informe ilegal y se vendieron, o en algunos casos se dieron a sus propios dueños y tenían multa. Claro, desde el corralón municipal faltaron motos, hubo una denuncia, y algunas, yo justamente le pregunto, si es solamente, él dice que estaría como un facilitamiento a quienes se les secuestró la moto, y falsos gestores le hacían llegar su unidad. Pero, bueno, habrá taría investigativa, pero hay aportes, distintos aportes que hablan también de otras motos que a lo mejor serían de otros dueños que también estarían vendiéndose. Él está trabajando sobre eso, mucho no nos podemos ampliar, pero extender sobre lo que nos dijo, o sobre él tampoco se podría extender tanto hacia nosotros y nosotros públicamente, pero yo valoro que él haya venido. Al principio había una preocupación si asistirá o no. Yo creo que valoro porque nuestros vecinos tienen que saber que nos estamos preocupando, que los operativos tienen que seguir, que eso protege las vidas de ellos cuando van sin casco, y le retienen la moto, y no empezar este, ir y vuelta con los inspectores de tránsito, que si me llevan la moto, la van a vender ustedes, y que eso está pasando, vemos que hay un poco menos de operativo, está pasando, entonces nuestro aporte era este, acercarnos a la justicia, a ver en qué proceso están, y que nos mantengan al tanto de cómo continúa. ¿Qué dijo Blanco? ¿Cuenta con elementos para, digo, culpar a las personas imputadas? Dice que cuenta con elementos, sí, dice que cuenta con elementos hasta ahora, y que se va a iniciar el juicio, donde ahí ya trabajan de otra manera. Esto es el aporte investigativo, lo que hace con esta nueva ley, el fiscal trabaja aportando elementos a la causa, después se inicia el juicio y el juez decide. También hablé, le tengo que, hablé de que no me dan los números, cuando uno está con una autoridad así, no nos dan los números de la cantidad de motos secuestradas, robadas, robadas, ¿y dónde están? Hay mucha gente que está instalando nuevamente eso de que las motos se dividen, se desarman, y se estarían yendo a otra provincia. Nosotros no nos dan los números, a mucha gente no le dan los números de la cantidad de motos robadas y no se encuentran en la ciudad. Porque para qué la querés la moto robada si no la usás. Y si la usás, es decir, estarían desarmando motos. Yo se lo aporté y dije que iba a llevar más aportes a la causa y voy a hacer la denuncia sobre eso. Él me dijo cómo tengo que hacerla y bueno, estoy acercando material. bien. No, no. No.